Pero quien sí nos muestra sus espaldas. Y buenos. Y bien hecho, y bien formado es nuestro querido Fernando Montiel. Oye, ha venido preparado, míralo. Desde aquí te vamos a ver. Bueno, no, no, no vayan a pensar mal. Simplemente tenemos una cama aquí porque hoy en Club Fitness vamos a aprovechar la cama para hacer ejercicio. Esta época del año, normalmente tenemos muchos compromisos, salimos muy tarde y nos quedamos dormidos. Las sábanas se nos pegan. Me encuentro con Adriana que va a ser nuestra modelo el día de hoy, gracias por venir. Y vamos a hacer ejercicio con la cama. Usted se levanta, todo chuchaki, ya se tomó el bicarbonato que le dijeron hace un rato en un bloque anterior. Y lo que usted hace es aprovecha su cama para levantarse. Se lava la cara y comenzamos a hacer ejercicio. Lo primero que voy a hacer es, voy a buscar una parte de la cama que tenga espacio para estirar mi cuerpo. Y que sea fuerte, que sea lo más resistente posible. Entonces yo pongo acá y el primer ejercicio que voy a hacer es este. Voy a hacer dos versiones de ejercicio. Una versión básica y una versión avanzada. Entonces cuando usted coja más nivel, va a cambiar a la siguiente versión que le voy a explicar. Estoy acá y lo que hago es solo una pierna. Voy a trabajar el abdomen. Nada más. Voy a trabajar 10 de un lado. Y enseguida, 10 del otro. Esto es lo que voy a hacer. Ese es mi primer ejercicio. Nada más. Estoy trabajando esta parte de aquí del abdomen. Ok. Siempre espalda recta, las manos bien puestas. Ahora, siguiente ejercicio. Estoy acá y lo que hago es bajo, subo, bajo, subo. Otra vez. Aprieto el abdomen en todo momento. Siempre apretando, respirando, inhalo y exhalo. Cuando subo, inhalo al bajar, exhalo al subir. Ese es mi segundo ejercicio. Ese es el segundo que voy a trabajar el día de hoy. Ahora voy con mi tercero. Vamos a aumentar la complejidad un poquito. Igual, sigo en la cama, me pongo de lado, ¿ok? Pongo un pie sobre el otro pie, de esta manera. Despego mi cuerpo de la cama. Tiene que haber algo de distancia. Levanto mi mano, bajo la cadera y subo lo más que puedo. Otra vez. Inhalo al bajar, exhalo al subir. ¿Dónde lo voy a sentir? En la parte de abajo del abdomen. ¿Ok? No acá arriba, sino acá abajo. En el oblicuo externo. Inhalo al bajar, exhalo al subir. Inhalo al bajar, exhalo al subir. Ese es mi tercer ejercicio que voy a trabajar. ¿Cuánto voy a hacer? Diez o doce repeticiones de cada ejercicio que hemos hecho. Vamos a aumentar un poquito más la dificultad. Un poquito nada más. Me pongo acá. Levanto. Y lo que hago es... Uno. Voy dando el equilibrio. Dos. Estir. Tres. Estir. Cuatro. Estir. Otra vez. Voy a hacer igual. De diez a doce repeticiones. Ahora, como se dieron cuenta, solo trabajamos de este lado. Usted va a trabajar los dos lados. Es decir, me voy a poner del lado de acá. Y cada ejercicio lo voy a hacer por el otro lado también. Entonces, mi punto inicial es este de aquí. Solo uno es. Luego el otro lado. Después de que hice este de aquí, voy al lado de acá para trabajar los ejercicios laterales que hicimos. Ahora, les ofrecí algo más complejo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando ya cojo algo de resistencia o comí demasiado y digo voy a hacer más duro porque comí mucho, lo que hago es cambio el agarre. Cambio la forma en la que me instalo en la cama. Entonces, hago al revés. Acá. Y solo hago un lado. Y regreso. Y regreso. Y luego cambio de lado. Ese es el primer ejercicio en la versión compleja. Es decir, no te preocupes, Adriana. Tú dale la parte básica otra vez que no pasa nada. Entonces, cuando usted vea que llega a un nivel más alto, cuando ya domina la primera versión que está haciendo Adriana ahora, ahí se pasa la versión que hice yo en este momento. ¿Cómo hago las siguientes versiones más complicadas? Este que veo aquí es el de Adriana. Esto está perfecto. Y ahora el de subir y bajar. ¿Cómo lo hacíamos? Tú dale nomás acá arriba, Adriana. No hay problema. Usted en casa igual. Solo cuando se sienta lista, cambia de ejercicio. Ahora, voy acá. Así sería la versión. Y ese sería mi segundo ejercicio complejo. Y lo mismo con los otros. Subo los pies, subo la cadera. Ahora, por un motivo de tiempo, usted ya sabe cómo es. Y una vez que ya haga esto durante 10 o 12 repeticiones, durante 10 o 12 repeticiones, usted le va a hacer 4, 4 series en total. Y después de eso, se ducha, va a subir a normal, sin problema. Y así la vida no le paga el peaje que tiene que pagar. Por favor, repita el último, se pusiste las patitas allá y los brazos acá. Este ejercicio es el que te va a hacer. Esto es muy bueno, ya sabe, aquí en Club Bien es lo que le recomiendo siempre. Saludos en este aspecto, coma saludable, disfrute de la comida de Navidad, porque hay que hacerlo, pero manténgase activo este mes, que en este mes, la gente come más y hace menos. Y después de hacer el ejercicio, se ducha. Por supuesto, por supuesto. Está bien, vamos. La gente que no se ducha. Vamos, ¿qué?